... Pues buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido esta tarde. Soy Antonio Fernández Fígares, para quien no me conozca, que creo que me conocéis todos. Y estoy encantado de iniciar esta conferencia y impartirla sobre la astrología, que es mi pasión, desde que tenía 18 años que empecé con esta labor de primero aprenderla durante más de tres años y después difundirla a través de un centro de estudios astrológicos que se llama Psicoastral, desde aquí de Granada empezamos a difundir la astrología. Nuestro fan era que cada vez más personas conocieran este maravilloso conocimiento que es en esencia muy práctico. La astrología lo que tiene básicamente es que es muy práctico, es algo que nos ayuda a vivir mejor. Nos hace conocernos a nosotros mismos inicialmente, hace que nos conozcamos en las partes más importantes de nuestra personalidad, como es la inteligencia, como es la afectividad, como es los deseos, los conscientes, los inconscientes. También conocer las áreas en las que aparecen problemas en la vida, dónde están las dificultades y cómo superarlas. Y también dónde están las protecciones, dónde están las ayudas. Yo creo que esta información es muy útil, también incluso dónde centramos la mayor parte de la energía en nuestra existencia. Esto, por ejemplo, solamente ya en la carta astral. La predicción, que es otro estudio que hace la astrología, nos habla de lo que va a ocurrir en un plazo determinado de tiempo y ahí se ven todo tipo de influencias sobre la personalidad y también el acontecimiento en sí mismo. O sea, qué va a pasar, a lo mejor en un área determinada, si nos va a ir bien el amor, si vamos a tener grandes oportunidades de establecer un vínculo de pareja, si nos va a ir mal en cualquiera de esos dos aspectos, si va a haber problemas de familia, si vamos a tener muchos viajes o pocos y cómo van a ser, qué va a pasar con nuestra carrera. En fin, da una información muy pormenorizada muchas veces, aunque no siempre, digamos, concreta. Hay un futurologo que a mí me gusta mucho citar, pero que sin embargo he olvidado su nombre, que dice que es un futurologo científico, no es esotérico, ni utiliza la evidencia, ni la astrología, ni nada. Y él se dedica a hacer estudios de mercado y análisis de tendencias y él dice que en el bosque del futuro es mejor entrar con la gafa empañada que totalmente ciego. Bueno, bien, estas gafas empañadas es la astrología. Si hemos tenido algunas veces, hemos visto a través de unas gafas empañadas, vemos que se ve, pero se ve un poco difuso, no se ve todo con total detalle. Esta es la información que nos va a dar la astrología. A veces es muy certera y nos habla de acontecimientos muy concretos, de cosas muy, digamos que inexorables, que van a ocurrir. Porque para mí en mi experiencia de ya más de 30 años haciendo consultas y formándome tanto en psicología como en filosofía y en astrología, pues me he dado cuenta que la vida es una escuela y en esa escuela hay asignaturas obligatorias por las que vamos a pasar, queramos o no queramos. Vamos a pasar por ellas y nos examinan además después. En el caso de que hayamos suspendido, tenemos que repetir el curso. Y luego está el recreo, en el que podemos hacer lo que queramos y disfrutar alegremente o pasarlo bien o sentarnos o estar tranquilos. Hay una zona de libertad. Pero básicamente es una escuela. Cuando hablamos de astrología, me gusta siempre citar a gente eminente que la ha estudiado. Porque en España, lamentablemente, ha habido un... En principio hubo un boom muy grande en los años 80 y parte de los 90 en las que hubo una gran fe en estas temáticas y después se... digamos que corrompió un poco el ambiente por la aparición de personas que eran menos profesionales que yo. Pero a lo largo de la historia ha habido muchos grandes y eminentes, tanto científicos como personas con mucho conocimiento, que han estudiado la astrología. En el Renacimiento prácticamente todos, los pintores, los filósofos, los médicos, sabían astrología, ¿no? Pero me gusta citar a Newton, que... una cita que para mí no tiene desperdicio, que cuando el astrónomo Halley, que es por el que se le puso el nombre al planeta, al cometa, perdón, le dijo, pero bueno, señor Newton, usted que ha hecho las leyes más importantes de la ciencia contemporánea, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, ¿no? O siglo XVII. ¿Cómo es posible que le dedique tiempo a hacer horóscopos y hacer cartas astrales y estudie astrología? Entonces él contestó, le contestó señor Halley, yo he estudiado el asunto y usted no. Entonces eso es lo que pasa un poco con la astrología, que hay que estudiarla y hay que conocerla para formarse una opinión. La astrología evidentemente no es lo que aparece en las revistas, de que si eres acuario te va a pasar tal cosa o que si eres piscis te va a pasar la otra. La astrología requiere un estudio minucioso del esquema de posiciones planetarias, que se denomina mapa astral, que es la base en la que los astrólogos se toman para realizar cualquier investigación en un ser humano, en una empresa, hay astrólogos que estudian corporaciones, hay astrólogos que dicen movimientos bursátiles. A lo largo de la historia lo ha habido siempre, por ejemplo, los tres reyes magos famosos, que eran también astrólogos, que fueron, según dice la tradición, a adorar a Jesucristo. Y bueno, su historia, es bonito conocer un poco la historia de cualquier tema para saber de qué estamos hablando, y es bueno saber que la astrología fue la primera religión y la primera ciencia del ser humano. El ser humano primero creyó en la magia, se adoró al sol, pero la primera ciencia y la primera religión fue la astrología. Los sumerios y los caldeos empezaron a mirar al cielo y a ver que había unas estrellas que permanecían fijas y otras que se movían con movimientos un poco raros, porque a veces parecía que iban hacia atrás y otras veces adelantaban otra vez y le llamaban chivos locos a estas estrellas, para ellos, porque no sabían cómo definirlos. En realidad eran planetas que en el movimiento aparente, visto de la Tierra, parece que retroceden, pero en realidad obviamente siempre están avanzando. Estos caldeos construyeron los que fueron unas grandes torres, unas torres gigantescas que se llamaron ziburats. Los ziburats es la famosa torre de Babel de la Biblia, en la que se decía que el hombre intentó llegar al cielo. En realidad lo que pretendían es observar el cielo, y hacer pronósticos para ver qué iba a pasar, pero también hacer conexiones místicas, buscaban los momentos mejores, con las mejores posiciones planetarias para hacer conexiones místicas y entrar en estados de conciencia que les procuraran esta amplitud de vivencia y esta vivencia mística. Al camino que recorrían los planetas en el cielo le llamaron camino de Anú. El camino de Anú es lo que hoy se llama la eclíptica, que es una franja de 13 grados y medio que es por la que transitan todos los planetas y que tiene de fondo las constelaciones zodiacales, lo que se llama zodíaco. Entonces, nos tenemos que imaginar como una banda que recorre el cielo y por ahí circulan todos los planetas. y esa banda de fondo es las constelaciones zodiacales. De ahí pasó a Grecia. Los griegos invadieron a los caldeos y cogieron toda su mitología, cogieron toda su estructura de conocimiento y la convirtieron en dioses propios, a veces relacionados con los planetas y otras veces de forma independiente. Y bueno, buscaron, fueron los primeros que definieron el horóscopo e hicieron muchas aportaciones importantes a la astrología. Y tuvo un largo recorrido, ¿no? En Roma era tremendamente popular y sin embargo en la Edad Media cayó en una especie de oscurantismo porque la Iglesia la convirtió en anatema, la consideraba como algo, como un culto, como un conocimiento que le perjudicaba porque, claro, si no existía, si de alguna forma nuestras vivencias estaban condicionadas por las posiciones planetarias, pues eso chocaba un poco con la idea de que Dios era el que dominaba toda la existencia del ser humano, ¿no? Cuando no tiene por qué, porque desde mi punto de vista la astrología es una información que Dios nos ha dado para conocer un poco el plan que tiene para cada uno de nosotros y también una información para saber qué podemos esperar de la vida y de las situaciones. Eso ocurrió en la Edad Media, después, a principios del racionalismo en 1666 fue expulsada de la Universidad de Francesa porque ¿qué pasa en el racionalismo? En el racionalismo se empieza a pensar que sólo es verdad aquello que se puede demostrar empíricamente, o sea, que se puede medir, que se puede pesar, fue una especie de obsesión del racionalismo. Era la ciencia, se veía el universo como un reloj, como lleno de piezas móviles y se llegó a pensar que si se conocieran cada una de las leyes pues se podía predecir todo. Y al expulsarla de las universidades francesas se expulsó de todas las universidades. Pero hay una frase de Santo Tomás cuando hablaba del tema de la Iglesia que es muy curiosa porque él decía los cuerpos celestes son la causa de todo lo que se produce en este mundo sublunar. Ellos actúan indirectamente sobre las acciones humanas aunque todos los efectos que producen no son inevitables. Y eso lo decía uno de los padres de la Iglesia. Liga esto con otra frase latina muy antigua también que dice que los astros inclinan pero no determinan. Y es efectivamente así. Es lo que hablaba antes de la caja empañada así de que la influencia estrológica pues es un condicionamiento una tendencia. En el siglo XX empezó su recuperación. Ya con el advenimiento de la era de Acuario pues empieza a resurgir la astrología. Y Carl Gustav Jung que era también un discípulo de Freud del psiquiatra Freud muy aventajado que mucha gente conoce el que estudió el inconsciente colectivo estudió la sombra personal de cada uno de nosotros la parte inconsciente que cada uno de nosotros tenemos pues decía también tiene una frase también en ese sentido y este era también muy muy consciencioso y una persona que no se puede pensar que fuera inconsciente o que no fuera inteligente y decía si gente cuya instrucción deja que desear ha creído desde estos últimos tiempos burlarse de la astrología considerándola como una pseudociencia liquidada desde hace tiempo esta misma astrología remontándose de las profundidades del arno popular se presenta ahora en las puertas de las universidades que abandonó hace siglos. O sea la astrología está volviendo a convertirse en un conocimiento ligado a la psicología o a la grande ciencia humanista muchos psicólogos americanos y de otras partes pues la utilizan y es un sistema que da respuesta a la interrogante básica del ser humano o sea como es mi personalidad cuáles son mis inclinaciones cuáles son mis tendencias cuáles son mis características cuál es mi potencial qué es lo que puedo hacer en mi vida para desarrollarlo y es en definitiva un conocimiento que nos ayuda que nos ayuda a tener más control sobre nosotros mismos y sobre nuestra vida El planeta tiene conciencia esto es un postulado que se mueve mucho en la nueva era y tenemos que saber que es así el planeta tiene una conciencia se autorregula continuamente está regulando el clima la temperatura la humedad y aunque hay algunas variaciones se produce una autorregulación Hay estudios hechos sobre la deriva de los continentes los volcanes y los terremotos y se ve que la luna y el sol pues tienen una influencia decisiva Hubo un estudio sobre 1544 estaciones meteorológicas en Estados Unidos entre 1900 y 1944 y era concluyente en que la luna hacía que se produjera mayor cantidad de lluvia y luego hay una cosa muy curiosa que son los eclipses de sol y de luna simultáneamente en un punto que se llama que los egipcios llamaron Saros que es en el solsticio de invierno que lo vamos a vivir dentro de poco el 21 de de diciembre el solsticio de invierno me refiero a los Saros el Saros es cuando fluyen este 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 eclipse de sol y de luna y se produce cada 18 años y se incrementaban las lluvias de una manera muy significativa también hubo un estudio sobre de 4000 años de antigüedad que realizaron los egipcios en los que había mayores inundaciones cuando había más actividad solar se sabe que la actividad solar marca los anillos de los árboles y se piensa que la transmisión de la energía planetaria solar y lunar también es a través del agua el agua tiene una particularidad muy especial y que es capaz de captar emociones estados de ánimo hubo un japonés que se llamaba se llama Manusaro Emoto que le puso nombres a vasos o recipientes en los que había agua o le puso una sinfonía o le puso un concierto de heavy metal o le hizo distintas pruebas con distintas formas de afectar el agua y la cristalizó la enfrió entonces se dio cuenta de que esos cristales que se formaban tenían formas muy armónicas cuando se ponía por ejemplo la palabra amor paz belleza o se ponía una sinfonía o algún tipo de música agradable así era música estudiante y o se ponía la palabra odio o cualquier tipo de entonces el agua tiene esa particularidad y que ocurre que estamos formados mayoritariamente de agua aparte del movimiento hormonal que también está está influido por las posiciones y los movimientos de la luna todo el mundo conoce las asociaciones entre la luna y el ciclo menstrual de la mujer o entre la luna y los partos es muy conocido esto hay tres ritmos básicos en la vida que todos los seres vivos que estamos en el planeta tierra estamos afectados uno es de rotación de la tierra que es el que produce el día y la noche otro es de rotación de la luna y otro es el de traslación de la tierra alrededor del sol y estos tres ciclos están afectando continuamente pues todos los seres que viven en la tierra hay una gran influencia sobre las patatas las zanahorias las salamandras y los moluscos y hay un caso muy peculiar también de unos moluscos que trasladaban desde la zona de la costa en la que estaban al interior y se sincronizaban con las fases de la luna que habría habido en el caso de que allí hubiera mareas pero claro cómo sabe un molusco dónde está dónde está dónde estaría el agua o la marea en una zona del interior obviamente se estaba sincronizando con la luna luego los embriones de pollo reaccionan metabólicamente a la salida y a la puesta de sol cómo sabe un embrión de pollo que está saliendo poniéndose el sol las ratas sincronizan su actividad con los movimientos de la luna también es muy curioso bueno de alguna forma existen unas ondas que están transmitiéndose que están irradiándose a través del cosmos porque existen cuatro fuerzas básicas que define la ciencia que es la gravitacional la electromagnética la nuclear débil la nuclear fuerte pero seguro esas las que ha descubierto pero casi todo el mundo en algún momento ha sido consciente de que también existe la telepatía y hay un movimiento hay un un experimento en física cuántica que se llama el entrelazamiento cuántico que se ve y se demuestra rompiendo todas las leyes de la física que si dos partículas han estado en contacto se alejan miles de millones de kilómetros incluso años luz y se mueve una y se mueve la otra y eso rompe todas las leyes porque qué fuerza la está coaccionando a esa distancia y cómo es posible que el movimiento sea instantáneo hemos visto en los seres vivos un poco las influencias del sol y de la luna para intentar ver que el cosmos nos está afectando pero qué ocurre en el ser humano hay un estudio de un profesor que se llama Chichesky en que estudió la actividad solar y las guerras desde el año 500 a.C. hasta el 1900 y estas coinciden en un 72% con periodos de máxima actividad solar otro doctor que se llama Martini estudió los accidentes en momentos de mayor actividad solar y se dio cuenta que también pasaba lo mismo mayor cantidad de hemorragia en las operaciones y también el aumento de linfocitos está relacionado con las manchas solares hay mayores índices de criminalidad de partos de ingresos en hospitales psiquiátricos en momentos de luna llena o sea el cosmos nos está afectando continuamente hay un caso muy curioso que me gusta mucho contar que es el caso de hecho estudiado por un americano que fue uno de los que corroboró sin quererlo porque no lo pretendía la astrología y si es un caso de gemelos astrológicos que son los los gemelos se llaman así porque han nacido de padres distintos pero han nacido a la vez o sea en hospitales muy cercanos o en el mismo hospital y entonces lo que se hizo un estudio sobre 24.000 pares de estos gemelos y se vio que tenían vidas similares y que le ocurrían cosas casi del mismo estilo tenían el mismo ciclo de enfermedades de accidentes hubo un caso incluso de uno que vivía enfrente de otro se casaban a la vez le ocurrían cosas simultáneamente a uno y a otro y claro el que hizo el estudio terminó diciendo que parecía que había un tipo de reloj interno que condicionaba la vida pero no se atrevió a hablar de astrología porque era un científico que no sabía ni siquiera que eso era producto de la astrología y era las cartas de las tres eran iguales obviamente de niños que han nacido simultáneamente incluso hubo una película de un de Enrique IV de Inglaterra y un chatarrero que se cuenta claramente el el chatarrero se hizo dueño de la chatarrería cuando Enrique IV subió al poder y entonces a su estilo a su nivel cada uno iba experimentando la vida de la misma manera se casaba al mismo tiempo tenía el mismo nombre de hijos y terminaba la película de una forma medio divertida en que cuando el rey recibía una patada de un caballo el chatarrero la recibía de un asma de forma simultánea entonces era muy curioso esto luego hay otro estudio también estadístico que también se hizo con la intención de cargarse de la astrología era un estadístico francés que se llamaba Michel Ovelin e hizo un estudio sobre 25.000 personas célebres por sus profesiones o eran pintores o eran literatos o eran boxeadores y vio ver si había alguna correlación entre lo que la astrología decía científicos también y lo que decía la carta astral o sea si había un factor predominante por ejemplo en los científicos o en los poetas o si había algo que tuviera una incidencia clara y se vio que sí se vio que por ejemplo los científicos tenían Saturno cerca del ascendente o del medio cielo se vio que los políticos tenían Júpiter dentro del ascendente o del medio cielo se vio que los escritores y poetas tenían a la luna o sea que de alguna forma la posición de los planetas estaba condicionando la profesión este estudio fue muy rebatido o sea en revistas científicas y hubo una guerra tremenda para intentar rebatirlo porque por parte de los cientifistas que yo considero que una cosa es ser científico y otra ser cientifista porque el científico hay que estar abierto a la verdad y no cerrarse en un dogma por mucho que esté establecido y que esté publicado si la evidencia demuestra al contrario pues hay que aceptarla bueno a lo largo de la historia la astrología ha estado presente en todas las civilizaciones todos sabemos que existe la astrología hindú la astrología maya la astrología china Stonehenge el famoso monumento megalítico inglés es una especie de máquina para calcular las posiciones planetarias que es un ordenador primitivo para saber que donde estaba cada planeta y que influencia iba a tener porque al final lo que intentaban era controlar la vida y controlar saber que estaba pasando y y bueno esta es la información astrológica que a nivel de historia os puedo ofrecer y luego he preparado unas predicciones mundiales y más específicamente para España para este para este año un poco por encima porque me baso en la carta astral de España que es cuando Isabel I Isabel la Católica hereda la corona de Castilla porque hay distintos astrólogos que utilizan distintas cartas astrales hay algunos que utilizan la la subida al trono de Juan Carlos I la fecha que se proclama la constitución pero para mí esta es la más la más veraz es una carta astral España según esta carta astral de Sagitario con ascendente Leo que le pega mucho ¿no? al temperamento apasionado y temperamental español ¿no? muy fogoso muy muy en busca de grandes horizontes muy conquistador ¿no? hemos tenido el imperio más grande que ha conocido ningún país de la tierra ¿no? y Sagitario también en el sentido de la búsqueda de la filosofía la literatura el el idealismo Sagitariano ¿no? todo eso está muy presente ¿no? y el 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 le da ese sentido de orgullo de a veces un poco de vanidad ¿no? de que nos creemos un poco los mejores del mundo ¿no? este es el sentimiento español igual que un poco derrotista a veces otras veces un estreso de de vanidad España tiene el sol en casa 5 entonces la casa 5 es la casa del deporte del amor y de las distracciones y los placeres entonces muy típico español las aficiones por los placeres las distracciones todo lo lúdico y el deporte también ¿no? ese es el el acontecimiento deportivo toda la afición por el deporte y los grandes éxitos que tiene España también en el deporte por la conjunción de Júpiter con Marte ¿no? y también su espíritu guerrero ¿no? que también ha tenido a lo largo de de una larga parte de su historia ¿no? y tiene un aspecto bastante negativo que es Saturno en casa 12 que es como enemigos ocultos temas de terrorismo temas de separación de de digregación de entre sus partes ¿no? como como falta de integridad interna ¿no? bueno podría hablar más de la carta de sal de España pero voy a pasar a comentar un poco las predicciones a nivel general lo que se ve inicialmente es Plutón lleva ya en Capricornio bastantes años y lo que está haciendo es una regeneración de las grandes estructuras las grandes estructuras la banca la iglesia pero también la familia y la pareja el estado también están todas en crisis todas las estructuras humanas están en crisis ¿por qué? porque Plutón es el planeta de la renovación el planeta de la transformación de la transmutación y Capricornio es el planeta de las estructuras perdón del signo de las estructuras entonces al estar en Capricornio está como renovando todo está sacando todo lo que hay debajo de la alfombra y está saliendo muchas muchas cosas a reducir que estaban ocultas y eso va a llevar a una transformación de la sociedad que va a ser progresiva y va a durar mucho porque Plutón estará en Capricornio después de bastante tiempo más y muchos años y va a ser un proceso que va a ser largo y va a conllevar una crisis a nivel individual también porque claro estamos viviendo un momento en que nos cuesta saber a qué aferrarnos y qué es verdad y qué es mentira y es un mundo un panorama un poco antes estaba todo muy claro la iglesia la iglesia de las distintas partes del mundo no solo en España las regiones planteaban cuál era la verdad cuál eran los dogmas de fe y ahora se está viviendo una situación mucho más ecléctica en que cada uno coge los trozos de verdad de donde cree o donde le parece entonces uno se encuentra pues que alguna persona hace yoga pero también va a misa y hace tal y está todo muy mezclado cosa que es buena yo creo en cierto sentido porque al final se trata de que todo esté aportando toda la inmensa tradición espiritual y humanista que tiene la humanidad pues sea aprovechada por todo el mundo yo tengo un artículo que escribí en un periódico que decía que el conocimiento de los místicos de los filósofos y de los grandes sabios de la humanidad habían tenido menos trascendencia popular que una canción en una radio y es que se han difundido muy poco o no se ha procurado que llegaran a la mayor parte de la gente hoy en día ese panorama está cambiando y las cosas están modificándose pero claro todo eso conlleva una crisis porque hay un momento en el que no se sabe en qué apoyarse Neptun no está en piscis entonces Neptun en piscis está trayendo un incremento de la compasión por los que sufren y movimientos de solidaridad hay más de un millón de ONGs y asociaciones solidarias en el mundo y hay un movimiento solidario creciente que cada vez es más sensible con el dolor de los demás vemos que las cosas están mal porque vemos en televisión imágenes de guerras situaciones muy crudas pero al mismo tiempo está habiendo mucha buena voluntad puesta en marcha Bill Gates me parece que donó 10.000 millones de dólares para ayuda humanitaria y luego ha habido también el creador de Facebook que también ha donado toda su fortuna y eso eso es algo totalmente inusual y que está viniendo yo creo que en parte por esta energía de la nueva era que es tan humanista y tan solidaria también también se buscarán los estados de conciencia alterados los estados de conciencia elevados por unos caminos y por otros por caminos convencionales como en la meditación o en fin otros caminos pero también a través del escapismo y las drogas entonces ahí hay un riego de caer o en dependencias o o en que bueno en que las situaciones que puede conllevar eso no sean positivas ¿no? Urano en Aries está propiciando lo que ya estamos viendo que es líderes extraños líderes raros líderes un tanto peculiares ¿no? también una exacerbación del individualismo ¿no? la gente quiere ser muy suya ¿no? todo el mundo queremos ser como muy distinto hay una una especie de sensación de individualismo muy muy fuerte ¿no? y bueno vendrán nuevas fuentes de energía e inventos que incrementarán la independencia del ser humano ojalá en algún momento nos podamos desconectar de las eléctricas y del consumo de combustibles fósiles y de todo esto ¿no? no está lejos el que esto se pueda producir pero también habrá como más conductas infantiles con la utilización de consolas aparatos de ordenador que nos tengan como jugando mucho tiempo y no utilizando el tiempo en cosas más productivas ¿no? ese riesgo también existe es posible que haya grandes rivalidades deportivas que pueden llevar a enfrentamientos peligrosos para España estamos viviendo un momento en que tiene Saturno en casa 5 durante todo el año en la Carta Estral de España entonces el problema en este momento lo tienen los niños abusos hacia niños pedastia también problemas de natalidad los índices de natalidad van a estar tremendamente bajos esa va a ser la parte más negativa de la situación de este año y del que viene para España ¿no? y de cosas positivas bueno buenas noticias para los medios de comunicación y para las empresas que prestan este tipo de servicios probablemente una gran alianza con Portugal ese país casi hermano que está a nuestro lado pues es posible que se haga una gran alianza que ya hay noticias al respecto pero que es posible que se desarrolle eso más y se llegue a un a un acuerdo importante para utilizar toda el área de influencia portuguesa que es parte de África y Brasil también para hacer grandes negocios grandes iniciativas España también venta de tecnología de transporte aviones trenes a gran escala y muy buenas relaciones con Hispanoamérica con la que va estrechando lazos sin embargo con el mercado común o con la comunidad europea aparecen más tensiones más dificultades más recriminaciones por parte de ellos más conflictos en este caso ¿no? a partir de bueno esto que decía de las de las telecomunicaciones y de las he comentado de positivo para España y de la alianza con Portugal y la tecnología durará hasta el 4 de octubre del 17 ahí hay un cambio y lo que hay es una mejora en el problema regional y separatista los políticos recuperan milagrosamente no sé lo que va a ocurrir pero van a recuperar milagrosamente parte de la estima de la gente algo va a pasar pues muy no sé qué pasará pero es muy probable que sea así porque Júpiter que es el planeta benéfico por excelencia estará en la casa 4 de España que representan los líderes los padres de la patria ¿no? los de alguna forma los dirigentes y va a haber un incremento del negocio inmobiliario y un y leyes favorables para la familia también se van a se van a desarrollar ¿no? y bueno esto es lo que lo que corresponde a España a nivel general hay algunos apuntes particularizados para para algunos periodos ¿no? desde el 29 del 12 hasta el 17 del 11 16 perdón desde el 29 del 12 hasta el 16 de enero del 17 algún escándalo político nuevo de gran magnitud en mayo y en junio del 17 una mejora importante en la en la economía del año que viene del 17 en agosto inventos españoles de envergadura también con avances científicos y médicos y en agosto volvemos a lo mismo a nuevos casos de corrupción política que convulsionan la opinión pública en octubre algunos triunfos deportivos significativos y en diciembre del 17 un momento muy malo muy malo para España el diciembre del año que viene espero que no pase nada muy grave pero la verdad es que el aspecto es realmente negativo y espero que no sea un atentado que no sea una convulsión que sea así muy dura pero es un momento bastante grave que ojalá no sea nada más que algún tipo de problema político o de que algún representante que en principio se le había puesto mucha confianza en él haya algún escándalo o algo de esa naturaleza bueno voy a hablar un poco de signos los signos del zodíaco se clasifican en no sé si lo sabéis en cuatro modalidades de fuego de tierra de aire y de agua los de fuego son Sagitario Aries y Leo los de tierra son Tauro Virgo y Capricornio los de agua Cáncer Scorpio y Pifis y los de aire Géminis Libra y Acuario y cada elemento corresponde a un tipo de energía la energía de la tierra es el pragmatismo es lo concreto el realizar cosas en el mundo el considerar la materia como lo único que existe el aire es el intelecto las ideas el pensar en que en que eso en que las ideas es realmente lo existente realmente lo curioso es que cada signo le da realidad aquello que es su elemento en el caso del agua son los sentimientos es la emoción la que los guía y los mantiene y los signos de fuego son la energía la fuerza la aventura la vitalidad y bueno pues nada más no sé si queréis hacer alguna pregunta o si interesados en saber algo en especial de alguna cosa que os pueda responder pues yo encantado si yo son los que han dicho de los hermanos estos que hay de la gente que se que es que me da porque nace en el en la en la misma hora o en o cronológicamente la misma se supone que la configuración de los planetas o en ese momento marca una impronta en esas personas porque es lo cual lo he dicho que tienen un reloj biológico similar es algo externo que viene del que no lo he entendido bien si esa es una pregunta clásica en la astrología el el planteamiento de si hay algún tipo de energía que nos impresiona y nos influye hay dos teorías una que dice eso lo que tú estás comentando y otra que es un acontecimiento sincrónico o sea que se produce una sincronicidad entre entre la posición planetaria y lo que a ti te ocurre y te pasa entre lo que te ocurre y te pasa pero que eso eso último esto segundo que he dicho es difícil de entender y difícil de aceptar lo más lógico es que si exista una influencia energética he puesto muchos casos de influencias del sol y de la luna y de los planetas también a nivel estadístico o sea si mayoritariamente hay más médicos que tienen tal posición o más científicos que tienen más posición de tal planeta pues estamos hablando de que ese planeta le está induciendo a hacer eso de forma indirecta lo que pasa es que no hay un aparato que detecte que mida la energía planetaria pero es que es el argumento que los cientifistas utilizan para decir que la astrología no es cierta porque dicen que eso me parece que lo dijo Stephen Haskin que la influencia de Júpiter a una persona es como la de una manzana a un metro está tan lejos que dice que la influencia era esa pero es que no es la influencia gravitacional la que estamos hablando es otro tipo de energía que no se sabe por eso hablaba de la telepatía la telepatía que casi todo el mundo la ha percibido en algún momento o cuando soñamos algo que después ocurre ¿qué pasa ahí? eso se puede estudiar se puede medir qué tipo de energía se está manifestando ahí entonces son energías que están en el cosmos y que y que tienen una característica por eso decía que el planeta tiene conciencia en Gaia toda la teoría de Gaia dice que el planeta tiene una conciencia y que nosotros somos la mente del planeta somos el ser humano constituye parte de su mente pero si la Tierra la tiene obviamente pues Júpiter Urano Neptuno Plutón Venus la van a tener también y casi todo el mundo se identifica con su signo ¿hay alguien aquí que no se identifique con su signo? yo ¿sí? pero es que aparte no entiendo nada de la astrología porque usted ha estado comentando como muchas cosas muy psicológicas en un principio una historiografía extensa sobre el conocimiento del hombre y por ejemplo en cuanto al carácter español y eso ¿no? yo soy española pero no tengo nada que ver con lo que usted ha dicho yo soy virgo y para nada me correspondo con un signo de tierra tampoco me interesaba nunca que otra cosa podría ser entonces yo personalmente pienso que el espíritu y el alma están mucho más allá que la psicología de las personas entonces cuando la astrología parece semejarse a una ciencia no puedo llegar a creer nada de esto porque me suena todo muy raro yo soy una virgo poco virgo soy una española poco española entonces no comprendo nada estoy perdida lo que ocurre es que están mirándolo el tema o lo que están mirando ya lo que me ha hablado usted desde un desde una perspectiva solo de virgo pero puede ocurrir que su ascendente sea escorpio que tenga Venus en Capricornio que tenga Mercurio en Piscis entonces ahí cambia todo porque ya no va a ser una virgo normal y corriente digamos no normal y corriente me refiero a lo que dice cualquier libro de astrología sobre virgo que dice ordenada metódica meticulosa sistematizada autocontrolada claro yo te he venido porque siempre pero esto es como una cosa intuitiva cuando está muy agobiada por la vida o algo yo siempre tiendo a mirar al cielo y parece que el cielo me da respuestas me da respuestas me da paz y no se nada ni de estrés bueno más que la que conocemos todos que sabes que este planeta es Venus y que alguna cosilla de constelaciones pero yo es verdad que siempre tiendo a mirar al cielo y me siento en paz no sé qué influencia realmente puede tener esto en las personas para mí es complicado yo estoy aquí porque soy curioso yo le recomiendo que estudie astrología el tema el tema es que no se puede juzgar algo sin conocerlo es como si yo dijera yo no creo en la medicina bueno tendrás que estudiar medicina para saber si crees o no crees por eso decía al principio nada más empezar que es un conocimiento que se valora cuando se conoce porque yo tengo una anécdota sobre ese tema en concreto de Virgo de un amigo mío que yo de joven hablaba mucho de astrología con gente que conocía y le preguntaban a él ¿tú también crees en la astrología? y dijo no yo no creo en la astrología porque los Virgos somos muy escépticos lo que afirmaba por un lado lo negaba por otro o lo que al revés lo que negaba por un lado lo afirmaba por otro pero que en realidad es que la astrología es mucho más que el signo y ese es el gran daño que se ha hecho de la astrología los horóscopos de la revista los horóscopos de internet los horóscopos de los medios de comunicación en los que se dice a ti Capricornio te va a pasar tal cosa eso es un error en absoluto porque es que no se puede dejar es como decir que todas las personas con los ojos verdes van a encontrar a un novio dentro de dos semanas el hecho de que tú seas Virgo es que el Sol estaba en Virgo en el momento que tú la viste pero hay otras luminarias en otros planetas que se llaman la Luna aunque no es un planeta se llaman la Luna en el planeta en la astrología hay otros planetas que son la Luna el Sol Marte Mercurio Venus hasta Plutón que determinan en sus ángulos entre ellos y cómo afectan a ti en el momento que naciste por eso se valora mucho el ascendente que es el signo que sale por el horizonte este cuando naces para establecer una serie de relaciones que se llaman casas que afectan a determinados aspectos de tu vida y toda esa combinación de ángulos casas planetas y signos da como resultado lo que se llama un horóscopo que significa en griego mira lo que se levanta que es el ascendente y toda esa conjunción de influencias es lo que determina tu carácter y la evolución que tienes como persona a lo largo de tu vida tus tendencias tus proyecciones incluso preveen determinadas cosas que pueden suceder con proyecciones solares y otras cosas que se llaman astrología pero no solamente el sol estoy de acuerdo con él en que ha hecho mucho daño simplificar la astrología a un signo que es el sol cuando hay otros en acción y en continua relación en movimiento que todavía es más complicado cuando se ve una carta astral de cualquier cosa incluso cuando hacen predicciones mundiales dicen bueno para este año va a haber esto y lo otro demás hay que tener en cuenta la carta astral del país y con mucho cuidado porque tiene que ser la carta astral que realmente represente al país en Estados Unidos por ejemplo que es cáncer con la saliente géminis eso se ve claramente porque tienen la hora perfectamente fue la constitución cuando cuando firmaron el acta en el congreso de tal y lo saben pero incluso dicen que fueron masones los que calcularon la hora justa para que Estados Unidos tuviera la carta astral que tiene y que salió en astrología y que buscaron el momento más propicio la astrología se ha utilizado para muchas cosas se ha utilizado para la magia también buscando el momento más propicio astrológicamente se hace un ritual para que tenga un efecto yo quería hacer una pregunta has hablado del tema político según la astrología la luna es la masa ¿cómo estaríamos la masa ante ese tema político que anunciabas antes? ¿cómo está ahí en España? bueno el problema con la luna es que la luna se mueve mucho la luna es muy rápida cambia de signo cada dos días y medio se mueve unos 13 grados cada día la luna representa efectivamente la masa pero hay que delimitar depende que colectivo estemos hablando porque existe un alma grupal igual que existe el alma individual existe el alma de la ciudad de Granada existe el alma de la asociación de vecinos y existe el alma colectiva de la humanidad y el alma de Granada por ejemplo entonces claro hay que limitar si estamos hablando de España yo creo que el alma o las personas españolas están en un momento de transformación están transformándose están empezando a tomar las riendas de su propio destino de la manera que pueden todavía no saben exactamente cómo pero poco a poco van empezando a despertarse parte de la información para hacerlo lo está trayendo la nueva era y parte pues bueno cada uno según su buen saber y entender pero la luna también significa el mundo es consciente los sentimientos y también donde perdona en qué casa está en las seis donde se proyectan los deseos la posición de la luna es donde se proyectan los deseos y al estar en las seis tiene que ver con el trabajo y con el servicio en principio el ideal español tendría que ver con un ideal de servicio y había la famosa frase esa que bueno que es de una persona un poco un tanto conflictiva con una imagen un poco no muy buena pero que decía que España es una unidad de destino en lo universal que es una frase es una frase muy muy abstracta pero también muy muy idealista es como como un sentimiento de de buscar la trascendencia a toda costa y esa y esa trascendencia la la hemos tenido hemos tenido guías pues fantásticos ¿no? como ha sido Cerrantes o como ha sido Lope de Vega o Pío Baroja o todos los grandes escritores y Urano y Urano en aries decías como que puede darnos también sorpresas un abridor de puertas serán cosas buenas ¿no? que no se ya sí 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 Urano siempre pone una pizca de genialidad en la personalidad ¿no? claro lo que pasa es que también pone mucho afán de individualismo y de y de afán de diferenciación o los que vivía cada uno como sí pero que es posible que aparezcan como como disputas el que sea difícil la el trabajo en colectivo eso también es muy español ¿no? el trabajo en mientras sea bueno claro que Urano trae cosas buenas digo yo sorpresas pero que sean buenas porque digo ¿eh? sí hay veces que trae cosas buenas pero depende hay veces que trae también accidentes y trae desórdenes mentales y trae 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 algunos problemas ¿eh? depende depende como esté aspectado si el aspecto es armónico porque los aspectos pueden ser armónicos o disarmónicos ¿no? la influencia de un planeta puede ser positiva o negativa bueno por ejemplo por decir un caso aunque no como he dicho no me gusta hablar de la influencia en signos pero es muy palpable que los capricornios que han nacido a mitad de signos o los cánceres que han nacido también a mitad de signos están teniendo una influencia muy dura de Plutón que está ahí ¿no? entonces yo tengo muchas amigas y amigos que han pasado por situaciones muy difíciles ¿no? ahora Júpiter está en Libra que está que está ayudando a muchos Libra a remontar su situación menos menos a Júpiter a los Acuarios también a los Géminis le está empujando un poco ¿no? pero como digo no me gusta tampoco hablar de predicciones de signos porque porque siempre hay que tener en cuenta esto que es una ¿no? 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 Yo también cuando antes comentó Neptuno en Piscis yo interpreto como una necesidad muy grande de tomar una gran decisión y utilizar una gran fuerza requerida por Neptuno pero un Neptuno en Piscis sin embargo veo que aunque hay una gran necesidad de tomar las riendas hay una gran y decisión mucho en él y no saber hacia dónde tirar Neptuno es el que nos empaña los cristales de la gafa así lo veo seguro que así lo veo son periodos generacionales uno en Piscis y Urano en Aries son años y años la conjunción y la combinación de varios planetas de largo recorrido o corto recorrido como puede ser el cubito de Marte puede dar resultados a más medio plazo pero la reunión en Piscis a no ser que tengas tú un planeta o un ángulo importante en Piscis van a ser fenómenos a nivel generacional de varias generaciones lo que ha dicho él antes lo aprobó las cuadraturas las cosas es que es muy trabajosa la filosofía pero es que y Trump no has estudiado a Trump a Trump no lo he señalado un poco indirectamente cuando ha hablado de líderes un poco extraños que es un poco el personaje este que ha surgido que es tan peculiar pero no he hecho un análisis de su carta no tengo sus datos pero sí lo que tú dices de Neptuno me ha llamado la atención la observación Neptuno es muy místico tremendamente místico pero es confuso el problema es que por eso digo que una gran decisión no saber sí pero está en regencia Neptuno en Piscis tiene que ver también con la solidaridad con la compasión es un amor muy elevado es el amor universal no es exactamente el amor de pareja es el amor por la humanidad el amor místico el amor más alto es como la escala superior de Venus Venus es el amor terrestre y hay una parte de Venus que se llama Venus Urania que también es un amor como celestial pero Neptuno es directamente eso es la compasión y por eso creo que va a haber cada vez más movimientos solidarios que van a ayudar al ser humano a través de la ayuda física de ayudarle a resolver problemas de alimentación pero también la fe se va a incrementar con este Neptuno en Piscis yo creo que la lo que ocurre con el problema con la nueva era es que es un movimiento en el que hay de todo es un gran almacén en el que hay todo tipo de aportaciones y estas están movilizando la la atención de mucha gente pero claro algunas tienen más rigor y otras tienen menos entonces hay que buscar las que tengan el mayor rigor y la mayor solidez para que en fin podamos estar por un camino lo más estable posible con la astrología nos podemos tirar años estudiando si y si hay un conocimiento que en realidad es difícil acabarlo porque siempre se aprende siempre se aprende algo de un aspecto que uno no había caído un rasgo de personalidad de un signo que que tampoco a lo mejor después de muchos años pues es verdad pues los resultados son así y hay muchos sistemas de casas y hay los puntos arábigos los nodos la parte de la fortuna hay mucha información lo que ocurre es que hay astrólogos que son más intuitivos y astrólogos que son más racionales hay astrólogos que te cogen una carta astral y le hacen como si fuera un informe de un notario o de un de un médico y otros que son que entran en conversación contigo y van fluyendo con lo que la intuición también les dice y se mezcla un poco la evidencia con la astrología se apoyan en la astrología pero son también un poco evidentes y eso muchas veces también pueden definir un acontecimiento exacto te pueden decir que va a ocurrir algo más pues me gustaría saber yo de esto le conozco mucho entonces me gustaría saber lo que es el signo y lo que es la influencia del ascendente bien una pregunta muy interesante el signo es la posición del sol en el espacio en la constelación no exactamente en la constelación es a partir del punto vernal que es cero grados de Aries se dibujan los doce signos del zodíaco entonces en donde está el sol en la posición no exactamente astronómica pero en la división del cielo en doce sectores a partir de ese punto vernal que es el comienzo de la primavera entonces cuando el sol está en un signo determinado quiere decir que tiene la influencia que está dándole a la persona la influencia de ese signo una persona es Géminis pues va a ser inquieta va a ser curiosa va a ser versátil va a ser dual va a ser una vez muy habladora y otra vez muy callada le va a gustar mucho la información en fin cada una de las características de los signos y el ascendente es la constelación que ascendía por el horizonte si miramos hacia el este en el momento de nacer es lo que ha dicho Alfredo hace un momento que horóscopo significa mira lo que asciende entonces es la constelación que sube el significado del ascendente es el aspecto físico y rige también los órganos y las partes del cuerpo que a veces son más débiles y a veces son más fuertes dependiendo de las influencias planetarias pero un ascendente en Tauro por ejemplo puede dar problemas de dolores de garganta en Géminis problemas de pulmones o al revés o fortalece en esos sentidos y rige mucho en la personalidad externa es la que mostramos con personas que conocemos poco y en las relaciones sociales el ascendente es nuestra máscara es la personalidad que estamos exhibiendo ante los demás y normalmente en ambientes profesionales pero cuando lleguemos a casa o estamos con nuestra pareja o con nuestra familia o con nuestros amigos sale el signo esa es la mecánica que suele ocurrir por eso hay personas que dicen que yo lo conozco a este pues no es así y hay tanta sorpresa un poco a veces con la gente porque parece de una forma y después de otra vamos de cada uno de nosotros de nada gracias a ti ¿hay más? ¿o damos poco? ¿el signo del día 22 a 22? ¿incluso? no siempre no siempre hay veces que es del 20 del 21 y hay veces que de año en año cambia el porque es un es que es la posición es que es un cálculo de 360 grados partiendo del momento exacto en que entra la primavera que es el equinoccio de de primavera que se llama ¿no? ¿de variar 2 o 3 días entonces? ¿de variar 2 o 3 días? ¿y los intersignos? ¿los intersignos? no sé qué es eso que ahora están diciendo pues por ejemplo que 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 se divide en quizá en vez de escuchado ¿no? eran los decanatos ¿10, 20 y 30? los decanatos sí que son influencias que se supone que tienen unas características de un tipo o de otro en los primeros 10, 20 o 30 días de cada signo ¿no? sí pero por mi experiencia eso no tiene no es muy significativo lo que influye es lo que es donde tengas tus planetas tu el momento de nacimiento ¿no? eso es justo donde tengas Mercurio Marte Júpiter Urano Saturno Venus Saturno Plutón cada uno de los planetas y en las casas en las que esté sobre todo porque esto esto es muy importante ¿no? si un planeta cae en una casa esa casa se va a ser afectada y en la casa en la que tenemos Saturno vamos a tener problemas y si sabemos en qué en qué casa es vamos a poder trabajar lo mejor porque una persona por ejemplo tiene Saturno en casa 7 y resulta que le va mal en su matrimonio y que sale de una pareja y se le mete en otra peor bueno una mala y sale en otra peor y hoy lleva su matrimonio con un sufrimiento y con un tal si lo sabe pues aprenderá a llevarlo de otra forma ¿no? o a quedarse solito o a quedarse sola claro claro entonces para hacer un estudio astrológico se encuentra en el mapa celeste la hora el lugar supongo también día, mes, año hora y lugar sí la hora si alguno de los datos los desconocen como que por ejemplo desconocen la hora no se puede hacer no se puede hacer hay un estudio que se llama de corrección de hora que se hace al revés que normalmente un estudio astrológico un estudio astrológico el astrólogo se sienta delante del consultante y le empieza a contar lo que ve de su pasado de su presente de su futuro pero este es el consultante el que le dice las cosas que le han ocurrido y entonces el astrólogo va corrigiendo la hora hasta que encuentra hay que renacer interesante lo que pasa es que necesita un margen tampoco se puede decir si no se la hora nada eso ya es muy difícil hay veces que se puede hacer pero es muy difícil si se tiene un margen como mucho de cuatro horas pues se puede afinar es decir naciste a las tres mañana sí entonces también influirán los días de la semana que se supone que también están relacionados con los planetas no 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 lo que influye es las posiciones planetarias para el momento del nacimiento y las posiciones de los planetas en tránsito hay otro estudio que se llama revolución solar que algunos de las células utilizan pero que en mi caso yo no le doy mucha veracidad porque es un cálculo artificial pero en tránsito es que realmente Júpiter por ejemplo está pasando cerca de tu sol y si ocurre eso va a haber un acontecimiento en tu vida y porque yo para mí yo recuerdo que cuando me hicieron la revolución solar a mí ese año me encuadró da una información general que se puede acercar pero para mí los tránsitos son mucho más efectivos en mi experiencia hay veces que si dan una información general buena pero el tránsito por las casas por ejemplo es muy bonito de ver porque se ve que una persona por ejemplo tiene un tránsito por casa tres y no para viajar y cuando no sale un viaje sale otro y cuando no le proponen otro viaje y además se meten varios cursos si quiere aprender muchas cosas pero ¿qué pasa? tiene Júpiter en casa tres claro y estaría en la nueve al astrologero claro es que crea crea de una forma que todavía no se sabe nos crea las circunstancias de nuestra vida no solo el carácter bueno pues damos por finalizada la la conferencia muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde y por vuestra presencia y vuestra atención y por vuestras preguntas y que nada que os animo a estudiar astrología si queréis aquí hay tarjetas mías si queréis consultarme la carta astral ¿tú haces cartas astrales? sí, sí y también está la dirección de la página web en la que hay mucha información astrológica gratuita en fin que me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis gracias 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 gracias